El 8 de octubre de 2011, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florencio Varela estrenó La Flauta Mágica. En el marco del Programa Provincial de Orquestas Escuela de la Provincia de Buenos Aires y por primera vez en esta ciudad, se realizó una ópera de estas características. Esta es la historia de un sueño hecho de música. La Flauta Mágica La Flauta Mágica Mi nombre es Diego Cossín, soy actor, director de teatro y de ópera. Yo había escuchado hablar de los proyectos estos de las orquestas escuela, pero lo que me pareció más novedoso, que en realidad era una cosa que yo no sabía, era que la escuela funcionaba como un conservatorio al revés. que el alumno en vez de ir a una institución, la institución o los profesores iban a este lugar. Osvaldo lo conocí en función de la decisión de Osvaldo de querer producir con los chicos de la orquesta una ópera. El proyecto de armar una ópera acá en Florencio Varela tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento del programa de orquesta escuela. Este programa es un programa educativo que implica que los chicos por ahí de los sectores más vulnerables tengan la posibilidad de acceder al aprendizaje de los instrumentos que conlleva la música sinfónica. Yo quería estudiar violín y en Varela no había lugares como para estudiar violín y bueno, me enteré que se había iniciado un proyecto de orquesta escuela. Fui un sábado a preguntar y de una me sentaron en la orquesta y me dieron un violín y es como que, ay, yo no lo podía creer, o sea, me sentaron y me pusieron a tocar, me pusieron la partitura, el arco del violín y ¡ah! En un principio éramos pocos chicos, tocábamos, estábamos ahí como un grupo muy pequeño intentando sacar melodías muy sencillas que sonaban desafinadas y teníamos, no sé, tres violines, dos violines, un cello, una flauta, era súper complicado, es más, casi no había profesores, había un profesor de violín. Me acuerdo que se pasaban al violín, o sea, tocaban diez veces la misma obra, pero como para que todos puedan tocar aunque sea una vez. También teníamos unos palófonos, se le decía, era como una especie de violín, pero en realidad era un palo que solamente se pasaba el arco, como para practicar como si tuvieras un violín, digamos. Estaba bueno, o sea, se había dado así ese compañerismo con gente de por ahí, no sé, yo llegaba ese día y venía un chico y me prestaba su violín que, no sé, ni me conocía y nada, estaba buenísimo el ambiente. El mundo de la ópera implica otros lenguajes artísticos aparte del musical. El teatro, la escenografía, artes plásticas, incluíamos un rellicer que era el que nos iba introduciendo en todo el mundo de la actuación y del teatro. ¿Tengo que matar? No, solo hay una cosa que podrá salvarte a vos y a tu madre. ¿Cuál? Amarme. No. Entonces morirás. Ahí, entrá. Señor, soy inocente. La reina va a tener un matar. Lo sé. Bueno, escucha. Esperá, no te adelantas. Tiene que coincidir con la entrada de él. Es decir, Juanpi, vos quedate ahí en el vano del arco, como mirando toda esta situación. Así él no se pierde. No avances hasta que él no te separe. Desde mi punto de vista, el rellicer es el director de teatro que tiene que ver con la ópera. Pero también el rellicer tiene que ver con una persona que organiza, que sería una especie como el jefe de escenario. Hay un director musical que es el director de la orquesta. Y después, alrededor de lo que sería el director de escena, la égida del director de escena tiene que ver con los escenógrafos, con los vestuaristas, con los asistentes de dirección. Por supuesto que la parte musical, incluso de los cantantes, es responsabilidad absoluta del director de orquesta. Por supuesto con su equipo, ¿no? La maestra interna y demás. Pero la parte del movimiento escénico es el límite que participa de ahí para ese lado en el recicero. Quiero ver al chabón. Bueno, está bien, pero no está actuado eso. Si vos decís, quiero verlo, llévenme. Y ustedes siguen, no, tienen que hacer algo ahí. El primer ensayo con los cantantes, bueno, fue muy emocionante. Había mucha ansiedad de parte de todos. Cuando conocí a los chicos, me sorprendí que había chicos re chiquititos. Y dije, ¡guau! Y vos veías a los chicos ahí con su violín, y decías, primero te los querés comer porque te da una ternura tremenda. Y cuando los escuchás tocar, no lo podés creer. El nivel, el nivel y cómo esos chicos hoy tocan de esa manera el futuro que tienen. Y después lo que yo me encontré que me gustó mucho fue la energía que había ahí. Había algo que era el entusiasmo. Cuando nos encontramos por primera vez en un ensayo con los cantantes, fue como una experiencia única. Porque, bueno, nosotros éramos todos muy chicos. De hecho, todavía lo somos, pero éramos más chicos aún. Y estar tocando, acompañando a un cantante profesional es algo muy loco, muy flashero. Cada cantante que pasaba a probar, sentíamos que cantaba y todos mirábamos, parábamos de tocar. Y luego, porque era tenerlo al lado, era increíble porque no habíamos escuchado nunca algo así en vivo. Cuatro, uno, dos, tres, abajo, más fuerte. Bien. Ahí ustedes. Bien. 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 Cuando empezaron a hacer las puestas en escena, bueno, con el Regisert, y empezaban a actuar y hacían los movimientos que tenían que hacer, era como una distracción muy grande para nosotros porque, aparte de tocar, era como que querías ver qué era lo que estaba pasando con ellos. Eso sumado más la distracción de ponerse a escuchar lo bien que cantaban La Soprano o cualquiera de los cantantes Que te distraía mucho, mucho te distraía Aquí está mi ángel Ay, qué bueno, te compadeciste de mí Sí, mi ángel Sí, qué bueno Y si me lo sos bien, verás que tiene amorosa ser a tu mujercita Ay, pero qué suerte ¿Me lo jurás? Sí, te lo juro ¡Epa! Un palalero, dale Ya, atrás Se van Música Dale, 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 dale A veces el director se enojaba un poco porque teníamos que entrar a tocar y no tocábamos Y nos quedábamos mirando a los cantantes El director nos marcaba las entradas y no entrábamos, nos quedábamos escuchando y ahí sí Luego del primer ensayo con los cantantes había que hacer varios ajustes Lo primero era acostumbrarnos a acompañarlos Y también, bueno, trabajar cómo escuchaban, cómo percibían los cantantes a la orquesta No nos olvidemos que es una orquesta juvenil que está luchando por tener, superar sus objetivos y su capacidad técnica en cada día Cuando llegaron los cantantes, nosotros ya teníamos gran parte de la obra resuelta Y ellos también, pero lo que pasa en esa instancia es que pareciera que cada uno lo arma de manera diferente Entonces al juntarlo se encuentran las diferencias Y también ellos con las escenas también tenían que armarse todavía Los ajustes de la marcación que hacía el regiscer con los figurantes que participaban Con cómo iban a interactuar con los elementos de la sonografía Entonces estábamos como un poquito distantes, no estábamos juntos del todo Ah, aquí estás, me despreciaste Siento un fuego en mi interior Yo solamente quería darte un besito, solamente un besito Ah, dos besos para eso, ok, ok Decidí de vuelta el texto Comparte, mirá el bocadillo que tenía adelante, dale Comparte un poquito ¿Querés que actúe yo? Y bien terminamos el primer ensayo con los cantantes Ya empezamos a pensar en todos los ajustes Y en cómo teníamos que afrontar el próximo, ¿no es cierto? Estiré el logo La vida Estiré el logo La obra está inspirada en una suerte de argumento mágico tipo cuento de hadas para niños. Representa todo lo más maravilloso que puede haber en el espíritu de un hombre, flauta mágica. Y tiene que ver con la elevación de una persona. Elevación en qué sentido de esa persona quiere ser mejor. Tamino es un hombre que quiere encontrar el camino de la verdad. Pero el camino de la verdad lo encontramos cuando cumplimos ciertas normas. Era una gran oportunidad porque era cantar un papel importantísimo. Pamina es la muchachita que está esperando al ser perfecto enamorado que sea su compañero. La verdad que es un proyecto que me interesó muchísimo hacerlo. Me interesó, digamos, a dónde apunta este proyecto. Que es que la ópera pueda llegar a todos los rincones. En la obra están representados todos los tipos de la humanidad. Porque está Tamino, que sería el hombre y convias a ser el hombre perfecto. Papaguino, que es el hombre común y ordinario. Monóstatos, que es el hombre mono todavía. Y Sarastro, que es el superhombre. Y con las mujeres sucede más o menos lo mismo. La reina de la noche en la oscuridad, Sarastro es la luz absoluta. La contrapartida de Tamino es Pamina, porque es una chica divina, hermosa, perfecta casi. Y Tamino también lo es, aunque todavía le falta hacer algunas cosas. Y Papaguino tiene su pareja, aunque él todavía no lo sabe. El coro es un coro formado en La Plata, que lo dirige Esteban Conde. Para hablar de este coro también yo tendría que vincularlo un poco a las escenas en donde trabaja el coro. Precisamente están en dos momentos que son cumbre dentro de la obra. Que es el final del primer acto, donde al fin los muchachos, tanto Papaguino como Tamino, van a ir a hacer las pruebas y el coro los va a acompañar. Y luego el final de la obra. Con Esteban, el director del coro, nos pusimos de acuerdo sobre una cosa que yo quería trabajar, porque él se juntaba después en La Plata con el coro. Entonces yo les había marcado una serie como de esquemas que a mí me interesaba en trabajar. Tratamos de hacer un armado muy dinámico, en el que los chicos repitieran muchas veces lo que cantaban. El coro de varones trabajaba en algunas escenas con monóstatos. Y también el coro trabajó como figurante de algunas escenas. Se entusiasmaron mucho porque eso de tener que moverse y bueno, que le iban dando indicaciones de todo lo que tenían que hacer, como tenían que trabajar de hacer de animales, moverse, cantar, haciendo movimientos que no están acostumbrados, no tienen herramientas actorales, nunca han trabajado lo corporal, más allá desde el canto. Es más, por momentos se me distraía mucho lo actoral y lo musical quedaba a otro plano, pero justamente por eso, porque uno no está acostumbrado y la sorpresa de tener que moverse y tener que ir y volver fue bastante grato e importante para ellos. El coro no es solamente para mí gente que se para y canta, sino que hay también formas de hacer actuar al coro. Sobre eso es la materia fundamental sobre la que yo trabajé en muy pocos ensayos. ¡Feliz un serato, termo de simpán! ¡Feliz un serato, termo de simpán! ¡Termo de simpán! ¡Termo de simpán! Trabajamos de manera muy sostenida durante los primeros cuatro meses y faltando un mes, dos meses para el estreno, entre compromisos que tenían los cantantes y entre cosas fortuitas que pasaron como tráfico, llegadas y dificultad para llegar a Florencio Varela, todo eso es como que hubo una especie de momento de relajación que nos hicieron dudar realmente del estreno. ¡Tamino, Pamina! Vamos a hacerlo en serio. Va, por lo menos pretendemos hacerlo en serio. Vamos a hacerlo. ¡Feliz un serato, termo de simpán! ¡Feliz un serato, termo de simpán! Mi vida al cielo Bravo maestro, llegó Disculpas, trae un corte en la 9 de julio era imposible llegar Llegamos a un punto en que los ensayos que quedaban eran muy pocos y todavía nos faltaban muchos ajustes entre los cantantes y músicos Tenés que dar un segundo de tiempo porque no termino de acomodar la orquesta que ya te largás Si no está el espacio necesario falta algo en la música, aunque sea de silencio Bien, por favor Los últimos 4 antes del Calderón Yo siento mucha admiración por José Luis Lo que pasa es que cuando uno está trabajando por ahí estás de una jornada desde muy temprano a mil, que no parás y entonces uno está como tensionado diciendo y ya sabés que con el director de orquesta a veces no bueno, así está bien no, así no, bueno, ¿cómo lo cambiamos? Entre medio de todo eso por ahí cada uno se expresa como puede Claro, claro, no me cortes el ensayo lo corto yo, ¿ok? Está bien, ya entiendo pero no cortes una vez que largo porque no tengo tiempo, ¿ok? Insisto, no me desautoricen delante de la orquesta porque no lo voy a permitir de nadie de la gente que más quiero tampoco, ¿ok? Va Es así, el que trabaja con directores de orquesta los directores de orquesta tienen su forma de ser muy particular pero en el caso de José Luis la verdad es que esa chispa creo que sacamos ahí que a veces sacamos tiene que ver con la pasión con el amor, con lo que uno está haciendo el cantante es un ser muy temperamental pero son muy tiernos también los cantantes tienen una un algo en ellos que es el sentimiento que tienen a flor de piel Esperá, está bien, está bien ¿Lo saben de memoria o no lo saben de memoria? Bueno, entonces, sépanlo de memoria viejo si no, no puedo hacer escena lo único que cantan en la ópera no lo saben de memoria todavía Había cierto nerviosismo porque bueno, se venían las fechas se había que llegar con todo las pasadas generales llevaban, consumen muchísima energía y... recuerdo que el receser también tenía sus sus momentos de crispación con su carácter Perdón, chicos discúlpenme acá yo entiendo que cada uno tiene sus problemas y sus cosas personales nosotros tenemos que montar una ópera de aquí a menos de 20 días a medida que se van haciendo las escenas y que ustedes se pueden que yo ya no las necesito se van a poder ir pero van a tener que venir y hacer banco porque en algún momento esta ópera que dura 3 horas van a tener que estar todos un enojo a tiempo y con buena onda a veces da mejores resultados que estar enojado todo el tiempo y hay momentos en donde el humor sale y es obligatorio me parece que también para estos momentos porque en realidad es como también decir bueno desdramaticemos un poco esta situación tengo que ser un tonto tengo que ser un tonto para asustarme de ese tipo tengo que ser un tonto para asustarme de ese tipo la mirás te tomás tiempo mirás al público es la hija de la reina de la noche como si fuera la hija de de guandanara la hija de la guandanara voy a ver le encontraste ahí la descubrís en un momento dado dijimos bueno nos queda el último aliento y lleguemos porque tenemos que estrenar hubo un momento en que se hizo un click y todo se acomodó todos estábamos conectados y haciendo música fue maravilloso y 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 los días de estreno siempre para los directores son muy importantes importantes pero también para mí ya son relajados me acuerdo que en este lugar que era una escuela todo lo que fueron los camarines que improvisaron en una cancha de bá en una especie de cancha de básquet todos estábamos en el mismo lugar el coro convivía con los solistas los chicos de la orquesta estaba todo mezclado el nervio que yo tenía era el idioma olvidarme la letra lo que tiene que el alemán un rol tan extenso es que a veces uno estudia por fonética y como que la misma música llega pero si a veces uno se equivoca una palabra o algo sucede es muy difícil retomar bueno el otro temor era este el último número que que es muy difícil vocalmente llegar bien a ver si me canso no lo puedo cantar fue realmente una fiesta tanto la previa como la función en sí misma y yo estaba ahí nervioso y viene Osvaldo y me dice vos pensá que la gran mayoría de la gente que está acá nunca escuchó una ópera y para mí como que fue algo porque yo digo yo pienso siento vivo la ópera y bueno eso fue movilizador fue me ayudó a relajar a pensar desde otro modo salís al escenario y ya está sos el personaje ya no soy yo soy Pamina y estoy interactuando con el resto de los personajes y conectándome con eso y ver las luces las puertas que se abrían figuradas realmente fue hasta fue muy placentero para mí cuando terminó la ópera la verdad que me quedé con una alegría muy grande adentro mío es una experiencia para mí muy importante que tuve poder trabajar con los chicos y la verdad que la disfruté muchísimo fue mi primer gran rol y fue una grata muy grata experiencia y lo mejor que uno tiene ahí es cuando vos ves una lágrima en un ojo un aplauso y te das cuenta que lo que vos hiciste emocionó al que está del otro lado diste amor a través de la música yo creo que eso es una enseñanza también para los chicos en lo personal el trabajo que yo hice en Florencio Vareloa con la flauta mágica para mí significó la posibilidad de poder de alguna manera pensar a la ópera de otra forma pensar que no es un problema solo del género musical sino que cómo se lo encara a este género musical estas experiencias hacen crecer a estos chicos y que me parece que es muy importante que se realicen no me parece que sea una locura me parece que es lo que hay que hacer es decir locura sería no hacerlo la orquesta escuela de Florencio Varela empezó en 2005 en el marco del programa provincial de orquestas escuela el profesor Osvaldo Aguilera contaba al inicio con solo 15 alumnos actualmente la orquesta suma más de mil integrantes Liberal de suerte que eninding del real de suicidio la oreja alcohol frío en poca ia en poca o cálmate ¡Suscríbete al canal!